Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir a escondidas Cubrir con mil caretas, mi vida, tu vida Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Alí estarán mis besos, pegados siempre a ti